... Liberan 200.000 alevines en el lago de Chapala. Con el fin de estimular la captura sustentable de especies de gran demanda comercial, este jueves el alcalde de Chapala, Moisés Alejandro Naya Aguilar, entregó a cooperativistas de pescadores de ese municipio 200.000 crías de tilapia para la resiembra en el lago de Chapala. Las crías liberadas se obtuvieron del Centro Acuícola de Tizapán y con esta liberación se estima en casi un millón de crías liberadas durante la actual administración. El día de hoy nos encontramos aquí en el malecón de Chapala, donde les tenemos buenas noticias. Hoy nos acompañan las diferentes cooperativas de aquí de nuestro municipio, donde vamos a hacer entrega de bolsas con alevines, que es Mojarra, Tilapia, donde estamos entregando más de 200.000 para que ellos puedan poderlas distribuir a las diferentes zonas de nuestro municipio. Quiero agradecer al gobernador y en especial a Chava Álvarez, quien es el secretario de Sader, que a través de con ellos pudimos gestionar estos apoyos y que se suman a las dos entregas que hemos realizado a través de esta gestión. Luis Sanaya adelantó que están apostando en el proyecto de resiembra de pescado blanco, que éste se realizará a más tardar en 15 días, liberando cerca de 100.000 crías de pescado blanco para reintroducir esta especie en un área controlada en las inmediaciones del manglar. El funcionario municipal explicó que ya cuentan con la infraestructura para iniciar con este proyecto de resiembra de pescado blanco. Por parte del municipio, aportarán en el proceso en lo que resta de su administración, informado para la Voz de la Ribera, Francisco Cano.